Sí, así es, le dimos un mes de vacaciones a José Luis. Sí, se jubiló, había suspendido un poquito, pero ahora ya el lunes 3 ya larga con todas sus actividades. El lunes, martes, miércoles y jueves da todos sus talleres acá en el Centro Jubilado con el programa Más Zapatilla, Menos Pastilla. Y ahora le van a anexar el viernes 31 a las 15 horas el ALSEC organiza una charla sobre tabaquismo y donde va a participar también José Luis. Así que, bueno, invitamos a todos los que quieran escuchar esto. Es una charla teórica y después una clase práctica para, bueno, de las comunes de José Luis. Bien, así que retoma la actividad. La mayoría del afiliado de aquí, o el socio, perdón, del centro tiene actividad precisamente con José Luis Nuevan en cuanto a lo que es actividad en sí de caminata y el programa que él tiene. Tiene un grupo interesante también de acá. Sí, sí, el grupo de José Luis anda entre 60 y 100 personas que se van alternando, algunas permanentes, otras por ahí por su misma actividad. Vienen un tiempo, otros, pero eso lo manejan ellos. Y ahora, justo recién se va José Luis, hará unos 15 minutos. Ahí anda con nuevos proyectos, posiblemente arme algo de caminata, algo de senderismo, algo como para no quedarse quieto. Así que ya estuvimos tirando algunas ideas para septiembre, para octubre. Septiembre porque es el día del jubilado y octubre porque vamos a cumplir los 39 años. Así que, bueno, con José Luis y con todos los talleristas vamos a ir programando una serie de actividades que nuclea a todos los talleres y a toda la familia del centro de jubilados. Agustín, a propósito, ¿cómo están funcionando los talleres en sí, que tienen varios talleres en este tiempo que va a estar transcurriendo? Sí, es cierto, Carlito, aparte de lo que tiene José Luis, tenemos a la China Pereira, que tiene salsa y ritmos latino, que también tiene folclore. Tenemos a Andrea Garreño, que tiene yoga adaptada a mayores y a la actividad nuestra. Y también tenemos a Laura Pino, que está dando, por un lado, gimnasia para mayores y por otro lado es la técnica de Newcom, este nuevo deporte que estamos tratando de implementar. Y también, a la brevedad, vamos a empezar con Tejo para que tengamos una serie de actividades que no nos deje quedar quietos y con eso las consecuencias que traen. Bien, así que por lo pronto Newcom también está teniendo éxito. ¿Cuánto las prácticas se hacen en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela 179, no? Sí, gracias por recordármelo, porque ayer firmamos el contrato con la directora. Hicimos un convenio que nos facilita el Salón de Usos Múltiples de ellos para los viernes a las 19.30 hacer esta actividad. Y también los sábados, aparte de la actividad de Newcom, hacemos un encuentro, una mateada. Cada uno lleva su equipo mate, algunas tortitas, algunos bizcochitos y ahí compartimos. Y ya con la conducción de Laura Pino, no sé si este fin de semana o el otro, ya nos vamos a dar una vuelta por Sierra Grande para ver cómo practican el deporte ellos, cómo manejan el Newcom y para ver si nosotros también podemos empezar a participar. Bien. Esto es lo que tiene que ver en cuanto a actividades. ¿La campaña del socio sigue abierta? ¿Cómo está también la masa societaria del centro? La verdad que no hemos hecho una campaña así publicitaria, activa, sino que, bueno, los mismos servicios y los mismos talleristas están pidiendo a sus alumnos que se asocien. De esta forma nos dan una mano para seguir con nuestros proyectos. Y tenemos arriba de 1.600 socios. Estamos muy conformes. Le agradecemos a los socios. No tenemos cobrador. Así que le agradecemos. Todos vienen a pagar, van, cobran el sueldo en los bancos respectivos y pasan a pagar su cuotita. Con eso nos están ayudando para poder brindar servicios. Hablando de servicios, Agustina, ¿hay servicios de enfermería? ¿Qué servicios se le brindan también por la mañana al socio del centro? De 9 a 12, de lunes a viernes, está la enfermera para presión, para inyecciones. Así que ese es un servicio. Después, lunes y martes, tenemos la podóloga, que es una de las únicas que hay en San Antonio, con mucha actividad. Y después tenemos los miércoles de 2 a 6 de la tarde, masoterapia, para aquellos que también quieran usufructuar este servicio, está disponible para ello. Agustina, así que el mes de mayo va terminando con mucha actividad y junio comienza con mucha actividad. Así que el centro no para. Sí, la verdad que contentos, porque bueno, cada vez tenemos más socios, cada vez hay más actividades, cada vez hay más nuevas ideas, y en la medida que el presupuesto y el recurso humano lo permita, vamos a seguir metiéndole con todo lo que podamos brindarle al socio. ¡Gracias!